Música Te recuerdo que puedes apoyarme usando mi código de creador en la tienda de Fortnite, ArthurCastle Así como me estás viendo en pantalla, por si algún día gustas comprarte algún pico, algún skin o algún gesto que sea de tu agrado Me ayudarías muchísimo a mí y a mi canal Además te aseguro que ganarás todas tus partidas poniendo mi código en la tienda Y este se quita cada 15 días, así que... Hola a todos, el día de hoy estamos en un misterio, bueno, un misterio secreto de Fortnite Está en Parque Placentero, ya habrían leído en el título algo de un pasadizo secreto, no sé cómo lo habré puesto Pero la verdad que es bastante interesante, a menos de un día de que saliera la nueva temporada Hay como tip, por si de repente lo están persiguiendo o algo así o no alcanzan arma Vienen a Parque Y exactamente atrás de... De la gasolinera que está acá atrás Que de hecho no llego No llego, odio mi vida Voy a agarrar un arma, voy a agarrar un arma Ok, vamos Ok, no sé por conectividad, pero vamos Te metes a este baño Ok Y... secreto Nos vamos a una fucking guarida secreta Ah, corre No Y me matan Pero bueno, ese es el secreto Espero que les haya gustado el video Fue bastante veloz, la verdad, bastante veloz Salos con un mini secreto que salió a menos de un día A menos de un día, poquito más de un día ya De la nueva temporada, hay muchos, muchos secretos Les voy a traer otros videos más Ya teorizando sobre algunas cosas que se vieron en el trailer, que hay en el mapa O sea, ese tipo de cosas Y ahorita fue un escondite que... Está bastante guau O sea, que tú... Yo me di cuenta porque ayer estaba en partidas normales Y no alcancé arma Me iban siguiendo, me iban siguiendo a picos En ese cara me iban siguiendo con un arma Dije, ya me voy a esconder aquí A ver si no me ven Y, irónicamente, terminé En... Ese pasadísimo Yo me quedé así de cara de qué Y me terminaron matando a estos vatos Porque, pues, tienes que llegar con un arma con escudo Porque si no, te matan Tienen buena puntería Y, pues, es un paseo secreto, ¿no? No sé qué me ha llevado adentro Supongo que será como una guardia nada más Podrá salir Pero, pues, nada Ese es el equipo que les venía trayendo Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, pues, dejen su like Recuerde Si compra el pase de batalla Código ArthurCastell en la tienda Para que me apoyen comprando... Para que su pase de batalla me apoye como creador Y si les gusta comprar alguna skin Que esta es la tienda del día de hoy Terra Estas skins que salieron Que están tan chulas 1200 pavos Estas que ya salieron Son gestos que ya han salido Pero estas skins son nuevas Y si gustan apoyarme Se los agradecería mucho Código ArthurCastell en la tienda de Fortnite Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!